¡Bien! Querido Rodrigo, qué gusto tenerte, bienvenido aquí al escenario de La Primera de ATV. Nosotros felices y contentos. Muy bien, gracias. Desde la vida imperial, aquí en la sede de gobierno. Sí, sí, estamos muy contentos de estar acá, ya un tiempo viviendo en La Paz. Muy bien. He estado por México, Argentina, así que produciendo mucha música. Tremenda producción la que tienes, ¿no? Gracias, sí, estamos contentos porque, bueno, estas producciones las hemos realizado en Argentina. Claro. Con productores bolivianos también, así que... Bueno, un saludo a Carlos Fons que nos está viendo desde Argentina, sí. Ah, qué bien, entonces. Vamos a estar también en presentaciones, están ahí los datos de contacto para que puedan también los boliches poder conectarte, contactarte. Sí, por favor, ahí están los números, pero el 25, bueno, hoy se recuerda a Día del Músico. Sí, sí, felicidades. Gracias. ¿Saben? Quiero agradecer, no sé si se puede, al Consejo Municipal de La Paz. Nos han hecho llegar una invitación y un reconocimiento. Todo el lunes va a haber una actividad en el Teatro Municipal y vamos a estar cantando. Muchas gracias, querido Rodrigo Gutiérrez, ya saben, tremendo talento desde Potosí para Bolivia y el mundo. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más. No ensayamos, por si acaso, pero estábamos coordinados. Ah, muy bien. Gracias, gracias. Corte y volvemos. Gracias. 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 Gracias.